Febrero 6, 2017 Un inquieto reportero de espectáculos intenta reincorporarse a los medios de comunicación después de estar alejado por un largo tiempo para dedicarse a cuidar a la persona que más ama. Su mamá. En el trayecto se da cuenta que el mundo del espectáculo había cambiado. La llegada de las redes sociales, la apertura de las televisoras, la incorporación de nuevos medios de comunicación y la forma de hacer periodismo ahora era diferente. Así que era momento de continuar el camino. Y Jorge Carvajal lo sabía. Y el sitio, un medio digital que se encontraba en auge. YouTube. Y aquí comienza la aventura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69, nuestro canal de YouTube. Muy contentos de empezar esta aventura llamada En Shock. Como chacal en antrofresa. Como sol en día nublado. Como reguetonero en un perreo. Así es En Shock en YouTube. Cada día, un estilo diferente. Jorge Carvajal te invita a disfrutar el programa que lo lanzó a la fama. En Shock. Un alma pura y buena. Guapo de nacimiento. Carismático por naturaleza. Y alguien que nunca, nunca dejará el programa. Su nombre. Roque. Roque Carvajal. Que junto a su madre Gigi y a Felipe Cruz, el Philip, han hecho de En Shock una sana costumbre. Gracias a ti y solo a ti, pues nos has acompañado en viajes, pijamadas, cursos, fiestas y en nuestros programas grabados y en vivo. Gracias, pues nos da. Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de la vida de estar con ustedes desde los Campos Celíceos, desde Champs-Celicé en París, porque resulta que aquí es donde estamos festejando hoy, 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 los tres años de En Shock, bravo. Tres años. Tres años y como pueden ver, pues acompañado, obviamente, de Felipe Cruz, el Philip, que se llama Philip Acru. ¿Cómo estás? Aquí soy, aquí sí soy Philip de la Croa. Del, de, 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 Felipe de la Croa. La Croa. La, 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 la cruajuda. ¿Qué tal amigos? Muy bien, muy contento, pues agradecido y feliz de la vida, pues celebrando tres años de un proyecto maravilloso que, híjole, pues, pues de alguna manera cambió. Yo creo que no nada más el, el, la, ahora sí que tu vida, sino la de mucha gente, ¿no? La de muchas personas, me incluyo y la verdad es que estoy feliz de la vida. Pues sí, así es exactamente, digo, la verdad es que, eh, hace tres años que empezamos esta historia, eh, si, si yo hubiera pensado lo bien que nos iba a ir, la verdad es que ni lo hubiera creído porque, este, venía yo justamente de, de una etapa muy, muy difícil que fue la enfermedad de mi mamá. Mi mamá murió en junio del 2016 y, fíjate, pasó, eh, poco más de medio año para yo estar planeando y trabajando en todo esto, eh, siempre tuve la inquietud de hacerlo y siempre pensé que lo podía hacer, obviamente que iba a funcionar bien porque resulta, Filipe, que en realidad en shock empezó en un canal, eh, de radio por internet. Ándale. Más bien en una transmisión de radio por internet. Que era lo que se usaba mucho todavía. Que era lo que estaba como de moda en ese momento. Los famosos podcasts y entonces no, no, no era como, pues, pues a lo mejor ya estaban, ¿no? Los, los, eh, digamos iniciadores del, del rollo del YouTube, pero todavía no había tanta credibilidad en el sentido de que mucha gente empezara masivamente ya a, a meterse y involucrarse en esta plataforma. Antes era de, de yo voy a poner, cuando se puso de moda, era yo voy a tener mi estación de radio en casa, ¿no? Todo el mundo quería tener su, su estación y lo hicieron. Mucha gente lo hizo. Y mira, ahora me estoy enterando que tú eras parte de. Pues de hecho, fíjate que, que, que sí, como dices, el YouTube no era así como tan de moda como está ahorita. Obviamente sí se conocía, obviamente la gente sí entraba y demás. Pero digamos que no, 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 los que, los que, los que hacíamos esto en aquel momento que empezamos a hacer, yo por lo menos no creía, era de los que no creía que podía ganar algo y que mucho menos que me podía ir bien. Y es que, ¿sabes qué pasa en ellos? También tiene mucho que ver el rollo de las edades, porque en ese momento el YouTube era como para muy chavitos, ¿no? Era como para, para, incluso para los chavos que se estaban graduando de, de, eh, estudios de comunicación, como que le entraban a este rollo. Porque ya para las generaciones que ya habíamos salido desde hace algunos años, nos costaba trabajo entender todavía esas tecnologías, no era tan sencillo, ¿no? Exacto. Pero fíjate nada más lo que son las cosas. Nosotros empezamos en shock en, en el canal de, en, en esta estación de radio por internet y resulta que ahí me cobraban 700 pesos mensuales por la transmisión diaria. Ajá. Teníamos una hora diaria de programa, creo que era como de 10 a 11 de la mañana, si no mal recuerdo, eh, más o menos, o de 9 a 10, era muy, muy temprano. Y era que, que estabas con esta chica, Alvarado. Con, con Adriana Alvarado. Amiga mía, que le mando saluditos. Este, que son los videos que ustedes pueden ver de repente por ahí que ya están, este, muy viejitos. Bueno, pues son esos. Y de hecho, ahí lo que hacíamos era que hacíamos en realidad la transmisión de, de, de radio por internet, pero nosotros llevábamos nuestra camarita para que nos estuvieran grabando y entonces después subirlas, ¿no?, a, a YouTube, pero nada más como para tener algo en YouTube junto, con un canal. Como, como un disco duro, ahí para guardar todo tu material, ¿no? Exacto, ni siquiera era con la intención de voy a monetizar, ni mucho, nada. Y fíjate que, que ahí duramos tres meses en esta estación de radio, nada más tres meses, porque resultó primero que se nos juntó con el Mundial que hubo en ese año, que ni me acuerdo en dónde fue el Mundial. ¿Qué año fue? ¿Qué fue aquí en Francia, tú? ¿O sabrá Dios dónde? No, Francia fue el 98. No sé, pero bueno, hubo un Mundial en esos, este, en Brasil. ¿Pero en qué año fue? En el 2016. Si debió haber sido Brasil, ¿no? Sí. ¿Sabrá? Aureta te investigas. Sabrá Dios, pero bueno, el caso es de que hubo, me acuerdo que hubo un Mundial, algo así, un evento muy importante. Y entonces, por eso suspendimos, bueno, ese fue un pretexto, pero en realidad, ¿quieres saber por qué suspendimos lo de las transmisiones de radio por internet? ¿Por qué? Pues porque no tenía para pagar los 700. ¿No es cierto? ¿En serio? Te lo juro. Oye, no, mi yo, es que mira, yo siempre lo he dicho, cuando no tienes dinero, 10 pesos hacen la diferencia, mi yo, la verdad es que sí. Bueno, y es que, y es que, miren, yo les, ya les he contado. Porque estuve poco más de un año sin trabajar para dedicarme a cuidar a mi mamá y no estás generando dinero. Claro. Lo poquitito que llegaba a ser así desde la casa y que se me daba como una opción de vender una nota o X, pues en realidad, así como llegaba el dinero, me lo gastaba. Porque o tenía que pagar lo que debía o para estudios o para medicina o para consultas. El caso es de que todo se va, en una enfermedad se va todo el dinero. Entonces, la verdad, pues no tenía para, para, para seguir pagando en la estación de radio y entonces lo suspendimos. Pero, en esos tres meses, lo que sí pasó fue que con, con las notas que íbamos generando, varios medios de comunicación, a pesar de que lo hacíamos así, varios medios de comunicación retomaron nuestras notas. Entre esas, me acuerdo que una de las notas muy retomadas fue cuando presentamos las fotos de Kiko, el hijo de Niurka, encuerado, que estaba enseñando las pompas. Esa, no sabes, terminamos, íbamos terminando en la estación de radio el programa cuando me hablaron que, oye, ¿me puedes pasar, prestar las fotos para tal programa? Oye, ¿me puedes prestar para tal programa? Y te damos el crédito y esto, y le mandamos, y todos los programas hablaron del tema. Entonces, estuvo súper padre. Y así, varias notas estuvieron retomando cosas de nosotros. Entonces, después, yo seguía con la intención, pero mi preocupación era, ¿cómo pago lo que me cobren, no, por la transmisión? Claro, obviamente, no era tanto, pero pues ya, además de todo, además de todo, Millor, yo creo que tenías gastos, independientemente a los que te generaban transmitir un programa o un podcast, tus gastos de renta, tus gastos para el roque, tus gastos, o sea, nada se detiene, ¿no? Entonces, bueno, tal era la necesidad de, no tengo dinero ahorita, que dije, ¿dónde lo subo que no, que no me genere tanto gasto? Y entonces, pensando, dije, pues mejor lo hago directamente para YouTube. Sí. No me cuesta, lo subo, y es lo mismo, a fin de cuentas la gente lo va a poder ver. Y así fue como lo hicimos, y así fue como empezamos. Entonces, en aquel momento, fíjate que corrimos con mucha suerte, porque nos hicieron favor de prestarnos hasta un estudio de grabación. Yo me acuerdo que cuando veía esos programas, digamos, primeros, resulta, ya se dieron aquí en la torre. Ay, no, ya está leíto. Aquí en Pají también esto pasa. Sí, oigan, manejan un feito, no manejan tan padre, ¿eh? Bueno, sí me acuerdo que era un foro hecho y derecho, ¿eh? Sí, 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 era un foro donde hacían justamente televisión, entonces no lo prestaron. Y, este, entonces ahí bien cómodos, grabábamos yo como Maxine con Anita y con Marito Discoa. ¡Ja, Maxine! Y, este, y Oscarito era un editor que se encargaba de armarnos todos los programas. Entonces era bien fácil, bien sencillo, bien a gusto. y obviamente nos nos dieron críticas como quisieron y todo, pero la pasamos muy bien ¿Qué te decían, mi George, en aquellos primeros problemas? Ay, que quejotas tan feas, tan ridículas tan exageradas, tan desfigurosas, por mis pelos que traía, por... Pero tenían razón mi George, la verdad es que... Ay, pues si te estoy diciendo que no tenía para tragarme, no se iba a tener para irme a hacer un buen corte No, pero una liguita por lo menos para disimular un poquito Y luego, pues sacábamos los mejores trapitos que teníamos yo tenía que salir del lente oscuro porque pues me habían operado de los ojos Pero bueno, así es como empezamos en Shock y ahora ya pasaron tres años, cambios, este ir adaptando el programa este, entradas y salidas de conductores, la llegada de Felipe Cruz, el de Phillip que llegó también del lentazo oscuro, ¿verdad? Hace dos años, no, fíjate, ahorita te estaba yo diciendo de tus trapos viejos que llevabas y de tu Ay, los míos no estaban viejos Sí, estaban viejos, y de tus lentes oscuras No, mi lentes están bien bonitos, ya los tengo No vayan a buscar ahí en YouTube cuando yo llegué al primer programa Ay, no, no, parecía yo que venía yo de de Etiopía o de de esos Mi George, y era, y era mi mejor ropita que tenía yo, no una playera toda vieja y deslavada Ay, no me dijiste que era lo que nomás había salido de casual No, no Me esperé me esperé buscarla como tres días antes Y ahora ya traes hasta un corongo Ah, mira, déjame decirte que en esos entonces me compraba mi ropita en cuidado con el perro, hoy me vine a comprar mi bufandita aquí en los campos glicios de París Ay, aquí Para que veas como cambia la vida Son caras, ven, tres En dos años En dos años En dos años En dos años También tres Ojalá, ojalá Ojalá ese movimiento Ahora ya se fue el rebote Ya aquí está Mira, acá está Ay, hermana Te aparecen tus trenzas aquí Así colgar Qué horror Oigan, bueno pues para festejar los tres años de Enshock Además de estar festejando en París Les vamos a presentar, miren Vamos a empezar con un pedacito De cómo empezamos el Enshock Y cómo presenten en aquel momento A mis compañeros Que ahora son ex compañeros Vamos a ver Hola, qué tal Mi nombre es Jorge Carvajal Y estamos aquí en Productora 69 Nuestro canal de YouTube Muy contentos de empezar esta aventura Llamada Enshock A partir de hoy Podrán ver Y informarse Todo lo relacionado Al mundo del espectáculo Así es, Enshock Y los invitamos A que nos escriban Nos digan lo que quieran A través del hashtag Me quede enshock Y me quede enshock Ya me viste, Filipe Mira nada más Con qué seguridad No, sí Con qué aplomo Pero fíjate que en este caso mío Te ha favorecido el tiempo, eh Ay, qué me quieres decir Porque si te veía más fregadito ahí No, no es el tiempo Pues el dinerito Ya no me truenó tanto los dedos Que ya es ganancia Yo creo No, sí, sí, sí cambiaste Y cambiaste para bien Ay, gracias, Filipe ¿Quieres decirme algo en especial? Dilo ahorita o que haya para siempre Que no te veías tan peor Eso es lo que quería yo decir Mira, te hablan Y también los que estuvieron desde un principio Pues fue don Alejandro Y fue Rosa María La productora Y les dijo Oscarito Que ellos estuvieron Y la verdad les debo decir Que absolutamente nadie Nadie de los que estuvimos Para arrancar enshock Cobrábamos un solo quinto Así que, este... Bueno, pues eso es bien válido Nos pasamos muchos Muchos meses o semanas Sin cobrar un solo quinto Porque no había dinero Sin embargo, bueno La gente lo hizo Pero ahora lo estamos disfrutando Y muchas gracias Y pues los que no disfrutaron Fueron los que se fueron Eso ya es No es mi problema Sorry Pero les agradezco mucho Que no hayan podido venir a París ¿Qué le vamos a hacer? A festejar los tres años Sí Pero pues sea como sea mi George Felicidades por este proyecto Tan, tan, tan importante Tan interesante Y además de todo No, no O sea, vamos Lo que ya fue Nos ha marcado Y nos ha marcado muchísimo Lo importante Lo interesante Es que va a pasar De aquí en adelante Exacto Y lo que va a pasar Es que nos tiene que ir Más, mejor Dirían en mi pueblo ¿Verdad? Más, mejor Pero para eso Hay que trabajar Y trabajar Claro No puedes detenerte Y voltear la vista atrás Y ver que está haciendo El de al lado Porque ya te pasó Ya te brincó No, todo el tiempo es Ir hacia adelante Ir hacia adelante Pues si hay que sigan Batallando Los que están sufriendo Mis brujerías Me acaban de atraer Esa información Ya tuvo la de cristal ¿No? Oigan Oigan Pues ya nos vamos Ya nos vamos Muchísimas gracias Pero este es un adelanto Y para que vean Los campos helicios Para que vean ahorita Qué hermoso se ve El arco del triunfo Desde aquí Pero bueno Pues así nos despedimos Les agradecemos Su apoyo Durante este tiempo Les pedimos Que se sigan Pues constantemente Viendo nuestros videos Siguiendo nuestros en vivo Y suscribiendo A sus amigos A sus compañeros A sus novios A sus amantes A quien se les hinche La gana Pero bueno Pues ya nos vamos Muchísimas gracias Y felicidades a ustedes También Por estos tres años En shock Les mandamos besitos Muchas gracias Mi Filipe Gracias mi George Y esto fue En shock Desde el Champs-Élysées En París Yo sé Mon amour Messie Mualdame We win No no Mon amour Bye bye Au revoir Con razón hueles a Pepe Leputo Ay pues Gracias don Alejandro Te queremos productora Vamos a ver el arco del triunfo Sí Acta Trump Sí Sí No Yo sabía que es atendible No 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 Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente Porque no quiero nada con la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida ¡Nana! ¡Nana!